Y bueno, simplemente es una idea inicial que tengo y bueno, se me ocurre pues empezar a localizar unos cuantos músicos por la zona. Fue fácil localizar gente que quisiera estar implicada en este proyecto en un principio y la verdad que no fue complicado, simplemente con acelerar al principio unas cuantas llamadas telefónicas. Y ensayamos de noche, entre semana y tres o cuatro días. Hay ensayos de coreografía, ensayos de voz. Vea, la entrada aguantala una miqueta mes, pero mes, pam, que si no te mes. Ah, vale, vale. Sacamos el tiempo por las noches porque es el único rato libre que tenemos y bueno, Durillo al principio sí, pero también como es lo que te gusta, de momento se nos está pasando corto el tiempo. Bueno, no solo nos vamos a limitar a hacer lo que son temas de orquesta, sino que nosotros vamos a coger también muchos temas clásicos cantado por gente joven con su toque, con esa base musical, con un toque más modernizado a lo que estamos hoy en día. Los rojos cambian menos en otro color. Dos minutos. Descanso, relax. Ah, vale, guay. Y bueno, esa experiencia lo que sirvió también fue un poco más pues para salir un poco de lo que es la rutina de los ensayos, de tener esa experiencia un poco con lo que es el tema del cine. Y la verdad que ha sido muy divertido y que bueno, no lo pasamos muy bien, fueron muchas horas de rodaje, la verdad, el cansancio físico llega un momento que se nota. Claro, tocamos un montón de repertorios, ¿no? Desde clásico, bass, pop rock, cumbias. Somos cuatro cantantes, dos chicos y dos chicas y el resto de orquesta son músicos y somos todos súper jóvenes. Compensa, porque todo el trabajo que llevas haciendo durante muchos meses, llegas allí y lo disfrutas. Todo lo que ha sido estudiar, esto no me sale otra vez y al final cuando sale y hay gente y aplausos y eso es lo que nos llena. Estaba buscando, por la calle gritando, como un loco tomando, no. Siempre sabemos que podemos dar más. Nosotros cada vez que subimos al escenario lo damos todo, nos entregamos al máximo, pero siempre tenemos ese nivel que si nosotros estamos aquí no nos conformamos y siempre queremos subir un peldaño más. Que somos todos súper jóvenes, súper vitales, que tenemos muchísimas ganas de hacer cosas, de bailar, de cantar, de tocar, que es lo que nos gusta. Y es una suerte trabajar con gente que se lleva tan bien. Cada vez que nosotros subimos a un escenario la gente disfruta muchísimo con nosotros. Se han olvidado durante esas cuatro horas o cuatro horas y media que nosotros hacemos ese espectáculo de todos sus problemas. Se lo han pasado genial y nosotros cada vez que subimos a un escenario lo damos todo, nos entregamos al máximo. Nos encanta nuestro trabajo, nos encanta disfrutar, pero sobre todo que el público disfrute con nosotros. Gracias. 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 Gracias.